Música 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 ¡Gracias! 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 L'errore que vim putar Più, più stessa A vela cammino Prendetemi la La corte vi conviene Lasciar col di novello Provisi ui del velli Scegliere potrete Prendetemi la Mi vede il cimino Tu che ci fai Si male alzare Ti maledico Ti maledico Ti maledico Ti maledico Ti maledico Oh, mia bella Ti maledico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí, fuerte es arbolía, ma cuando incanto amore, ella de la muerte uccide. No, pienso que la briga al perdón de la crisis y sacrifico. La vera fiammina, yo bocchiano y sin danse su libre el censo a ver. ¡Guale a mí, Dios ve y de un re! ¡Cantoró píle e fe! ¡Guale a mí, Dios ve y de un re! ¡Guale a mí, Dios ve y de un re! ¡Guale a mí, Dios ve y de un re! ¡Guale a mí! ¡Guale a mí, Dios ve y de un re! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!